Ya empezando a entrenar, ya estamos en la segunda semana, en el segundo microciclo y pues la verdad muy contento de poder regresar al club después de muchos años y pues agradecido con Dios porque me dan una nueva oportunidad y ya metidos en lo que viene, verdad. La verdad me vengo a encontrar un club sumamente más profesional, más comprometido con los objetivos que se tienen ahora. Creo que la exigencia es cada vez más. Ahora veo un plantel un poco más joven, un poco más de canteranos, se ve que se han trabajado bien las inferiores y pues obviamente lo personal comprometido con el club realmente, así como lo he hecho con todos los clubes en donde he estado después de que salí del club de acá. En lo futbolístico bien, me siento en óptimas condiciones, creo que siempre le pasa factura a los jugadores que vienen acá al tema de la altura, pues en este caso obviamente uno es de acá y pues creo que me pude acoplar rápidamente, verdad.